Los raperos Jay-Z y Mick Mile, a través de su organización Reformalize, hicieron la donación de 100.000 cubrebocas destinados a los reclusos y personal de algunas prisiones de Estados Unidos. Las personas en prisión pertenecen a uno de los sectores más afectados y propensos a contraer coronavirus, sobre todo por el impedimento de cumplir con el distanciamiento social. Las máscaras quirúrgicas serán enviadas a la penitenciaría del estado de Mississippi, así como al Departamento de Correcciones de Tennessee, también para la Correccional de Ricky Island de Nueva York, informó Isaac Pérez.